Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre minecraft y hoy hablaremos acerca de que hace el mal presagio en minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En minecraft, el mal presagio es un efecto negativo que puedes adquirir al entrar con un pillager o entrar en una mansión de los bosques Este efecto puede causar estragos en tu juego, pero no te preocupes, hay medidas para poder eliminarlo Ahora entraremos al videojuego de minecraft Ahora, aquí dentro del videojuego, para saber que es un mal presagio, primero debemos entender algunas cosas El mal presagio no es algo que salga por si solo, esto pasa cuando entras o encuentras una mansión de los bosques, como esta estructura que vemos aquí, y te encuentras a los evocadores que son las personas que se encuentran en esta mansión de los bosques, así como esto, estos son los evocadores y siempre va a haber un evocador que tenga un estandarte, esto para que salga un mal presagio o tengas ese efecto negativo sobre ti, es si matas a todos los evocadores y obtienes este estandarte, esto hace o crea que tengas el efecto de mal presagio, y si vas a una aldea y te quedas en esa aldea, te va a salir en la parte de aquí arriba, va a salir raid, que ese es el efecto de mal presagio, que estes en una aldea y empiezan a salirte evocadores, hasta digámoslo como una horda de evocadores, en una de las hordas de los evocadores de la raid, te van a traer este devastador, que más parecido un toro, esto quita demasiada vida de un solo golpe, si te escondes o empiezas a matarlos, también puedes eliminarte el mal presagio, existen varias maneras de eliminar o quitar el efecto negativo de mal presagio, la primera de ellas, que sería la más condicional, la más fácil, es no entrar en pelea, evita buscarle peleas o matarlos, si los ves, aléjate de ellos, así no te ven, no te buscan y no te encuentran para tener el efecto de mal presagio, otra cosa sería que si tienes ya el efecto del mal presagio, sería eliminarlos, hasta que se termine la raid, también puedes construir como un estilo de murallas, para evitar que entren y te busquen, todo ello tratando de eliminar poco a poco el efecto negativo de mal presagio, y tu, pudiste saber que hace el mal presagio en minecraft, si el vídeo te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like, también te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos, entre otros, un saludo y adiós.